Hola mis sticker aficionados, bienvenidos a la segunda parte de cómo cobrar por stickers para autos. Si no has mirado la primera parte de este video, te invito a que lo cheques aquí, porque es muy necesario que tú sepas las dimensiones de un auto antes de que tú des un estimado. Y en ese primer video muestro cómo lo puedes hacer tú usando Correo Draft 6. Este video lo quiero dedicar a todos nuestros aficionados que nos hicieron preguntas en cómo nosotros damos precios para este tipo de proyectos. Y quiero agradecerles mucho por su apoyo, por sus likes y por haberse suscrito a nuestro canal. Voy a darles la fórmula que nosotros usamos para dar nuestros precios usando Correo Draft 6. Pero tomen en cuenta que los precios cambian dependiendo de dónde seas tú. Así que los siguientes precios van a ser solo ejemplos. Bueno, vayámonos al video. En esta ocasión daremos un estimado para una compañía de plomería. Y es para una Chevy Express 2010. Es una van. Ya que obtuvimos las dimensiones de alto por largo de este vehículo, ahora sabemos las dimensiones de estas estampas que tengo aquí en esta van. Tomemos en cuenta que para este ejemplo usaremos pulgadas, pies y yardas para medir. Usaremos el dólar para dar estimado. Y aquí ya tengo listo en este cuadro gris cuántos pies de alto por largo mide esta estampa. Tengo unos precios listos aquí que se cobraría por pie cuadrado dependiendo cuántos pies de material se va a necesitar para este proyecto. Recuerden que estos precios son solo ejemplo, pero tú te encargas de averiguar tus precios locales. Es muy importante saber cuánto vas a invertir en material y cuánto quieres ganar para que valga la pena tu tiempo y tengas tus precios definidos. Aquí les voy a mostrar el sitio donde yo compro mi vinilo para stickers. Y esta compañía me vende el vinilo por rollos de 2 pies de ancho por 3 pies de largo o 10 yardas. Como ven, a mi me cuesta $2649 dólares por ese rollo y el tipo de vinilo es Oracle 651 Outdoor. Este rollo es el más grande que puede caber en nuestra GraftTech Cutter Plotter CE6060, que es la que usamos para los stickers para autos. Les pondré el link de esta compañía abajo en la descripción. Ahora vamos a dividir el precio que me costó el rollo por los 30 pies y nos sale a $0.88 cada pie, o sea, $0.44 por los dos pies cuadrados que trae el rollo. Ahora ya sabemos que esta estampa a mi me cuesta $7.92 la inversión. Claro, sin contar el tax ni el envío, pero no creo que sea más de $1.50 por cada pie después de eso. Entonces, revisamos nuestros precios y recuerda que son pies cuadrados. Así que son 18 pies en esta estampa y se le aplica el precio por 18 pies, que es $18 dólares. Entonces, multiplicamos 18 por 18 igual a $324 y restamos los $7.92 que a mi me cuesta esta estampa. Entonces, mi ganancia sería $316.08 por solo esta estampa. Ahora vamos a añadir 3 pies más, porque tomemos en cuenta que esta estampa no es solo un color, porque tiene más de 4 colores. Y los otros colores se tienen que agregar manualmente y eso te tomará más tiempo a ti. Así que debemos de considerar eso también y agregarlo al presupuesto. Entonces, incrementa más el precio para compensar los otros colores que trae esta estampa. Ahora ya son 12 pies de material que voy a usar para este proyecto. Entonces, se le cobraría por 24 pies cuadrados y los precios indican que ya califica para $15 dólares por pie cuadrado. Entonces, ahora la suma es 24 por 15 igual a $360 dólares solo por esta estampa. Pero entonces, el cliente quiere otra estampa igual del otro lado, donde está la puerta, más otra estampa pequeña en la parte de atrás. Y eso se le agregará a su presupuesto, que serían otros $360 dólares más $180 dólares por la parte trasera. Ya que las dimensiones indican que la parte de atrás tomaría 6 pies más de material. Y ahora ya son 50 pies de material que vas a usar. O sea, que invertirías $44 dólares en vinilo para este proyecto. Ahora el cliente le saldría $900 dólares por estampar su band por los tres lados con estos precios. Y tu ganancia sería de $856 dólares después de restar los $44 dólares de tu inversión. Por eso es muy importante saber las dimensiones de todo el auto. Para que sepas que tanto material vas a invertir. Y también para darle un estimado al cliente por tu trabajo ya con la instalación incluida. Cuando desestimados, toma en cuenta el clima, el tiempo, la dificultad y la gasolina. Por si tienes que manejar hacia él. Toma en cuenta todo eso. Bueno amigos, ahí lo tienen. Espero que les haya sido muy útil este video. Para que ustedes se den una idea. O incluso puedan usar esta fórmula también para dar sus estimados. Muchísimas gracias por su apoyo de nuevo. Y por favor no se les olvide darle like y suscribirse a este canal si no lo han hecho. Y también que nos dejen preguntas para nosotros seguir haciendo videos. Conforme a las preguntas que ustedes nos hagan. También estamos a punto de abrir una página de Facebook. Y voy a poner el link aquí abajo para que se unan a nuestra página de Facebook. De sticker aficionado. Porque nosotros vamos a hacer videos en vivo ahí. Para que ustedes nos hagan preguntas allí en vivo a nosotros. Sobre algunas dudas que ustedes tengan sobre este tipo de negocio. Y bueno, creo que eso es todo. Y muchísimas gracias de nuevo y bendiciones. Nos vemos para la otra amigos. Chao. Era para este lado.